bueno te vamos a mostrar entonces el funcionamiento del bigfoot que está controlando todo este rig, todo lo que estamos usando es nacional, todo, absolutamente todo hasta la guitarra, yo me traje mi frugoni que es una guitarra hecha acá en argentina por francisco frugoni y que tiene mix ardizzi, el cable no sé si es nacional pero hasta la apic, todo el rig, acá si son nacional los cables, son cool sound, buenísimo, todo el rig salvo el pod, ya te decía, todo el rig es fabricado en argentina, parece mentira, no, bueno, acá tenemos este preset que es el clean del riffersolo, ahí agrega el chorus este, ahí es, este solo sin chorus pero con delay y ahí tenés las dos cosas, chorus y delay ponemos arriba la parte de las distorsiones esto parece ser el interfus, este afus tenemos este plexi plexi y delay y 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 ahora vamos al 10, que acá lo que está presenteado es, fíjate vos, yo cuando apreté el botón número 10, el amplio iba a cambiar de canal ves entonces ahí cambió de canal y no solamente cambió de canal, sino que aparte apagó todo lo demás y si yo apreté el 5, pasan tres cosas, el riffers pasa al clean, se prende el chorus y se prende el delay, teóricamente y 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 a cualquier aparato MIDI que tengas, entonces básicamente tenés todo, se te da en un solo canal. Suponete una cosa, que estás acá y por algún motivo querés cambiar algo de ahí, entonces pisás acá y después si sacas lo que quieras, cada botón es un pedal. Ahí tengo el plexi. Entonces yo a ese patch que tenía le agregué cosas, ya le voy agregar un... salgo de ahí y vuelvo mi preset. Y si me gustó su sonido lo salvo obviamente ¿no? Bueno, como verás, entonces el Bigfoot y su hermanito menor, el Smallfoot, tienen muchísimas funciones y es una solución, digamos, compacta para todos los problemas que tenemos los guitarristas con respecto a que nos gustan mucho los pedales y cambiar de canales. Vos tenés un montón de pedales, el Futsuit, el Ampli y cosas así. Bueno, con esto centralizás todo. Lo que tiene de bueno es que aparte este aparatejo alimenta los pedales con tensión, que eso está bueno tenerlo claro. Entonces no necesitas una fuente externa. Así que bueno, cualquier cosa que quieras saber te comunicás con Eric Jacques. Espero que te haya servido esta demo de los Bigfoot y Smallfoot. Y bueno, ha sido otro test del musiquiatra. ¡Suscríbete al canal!